Saludos desde Infocuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. Una cubana se encontró un extraño resto animal en el picadillo que se vende a la población por la canasta básica. Necesito saber qué es esto que se encontró mi vecina dentro del picadillo que nos vendieron hoy en la carnicería. ¿Qué parte y de qué animales? ¿Será eso lo que nos merecemos nosotros, lo que se vota en otros lugares, tipo desperdicio? Dijo la cubana Giselle Morera en Facebook. La mujer se cuestionó si el gobierno cubano valora a su población y comentó que algunos productos que vende el estado, lejos de solucionar la crisis de alimentos, pueden generar enfermedades. Su mensaje fue replicado por otra persona en Twitter que buscaba conocer el origen de tan extraño resto animal en el picadillo cubano. En esta red social recibieron respuestas de algunos usuarios que identificaron el extraño trozo carnoso como una parte de las vísceras de las vacas. Un usuario señaló que eso es la parte de la garganta que comunica con el esófago y paladar. El Ministerio del Interior, Minin, redujo la cuota de gasolina de las motos usadas por oficiales de la seguridad del estado y el DTI, a 5 litros, que deberán pagar de sus salarios, retirándole una tarjeta magnética que usaban para surtir de combustible a la Suzuki, dijo uno de los afectados, que rehusó ser identificado y no aportó copia de la resolución del alto mando. La seguridad del estado se encarga de reprimir a opositores, contrarrestar acciones de servicios de inteligencia extranjeros y vigilar a los cubanos, incluidos quienes sostentan cargos en la estructura de poder, mientras que el DTI se encarga de los delitos comunes, incluidos los económicos. Médico cubano sale adelante en Estados Unidos, me duele no haber venido antes de ese infierno. El doctor, quien se encuentra residiendo en Houston, Texas, envió un mensaje a sus colegas en la isla, justo un año después de que el régimen lo inhabilitara para ejercer la medicina en Cuba por sus críticas al sistema de salud. Pobres los colegas que aún siguen dándole la cara al pueblo por un mísero salario, sin futuro, sin porvenir y viendo cómo se construyen hoteles en vez de hospitales, cómo hay más patrullas que ambulancias y siguen como las ovejas aguantando callaos, lamentó. Los espirituanos están molestos con los constantes adelantos en los horarios de los apagones planificados en esa provincia. Cuba padece desde hace meses una profunda crisis energética debido a la antigüedad de ineficiencia de las termoeléctricas y la falta de combustible que provocó incluso durante el verano una ola de protestas ciudadanas por toda la isla. La situación ha provocado llamadas de queja y denuncias en las redes sociales donde los espirituanos muestran su descontento en el ya de por si ambiente de malestar que provocan los constantes apagones. Una cubana residente en Matanzas pagó 300 pesos en el mercado negro por un frasco de amoxicilina, un medicamento que está en falta en las redes de farmacias estatales. Los grupos de compraventa de medicamentos en las redes son la única alternativa que ha quedado para que los cubanos consigan medicamentos que no se encuentran en las farmacias. La escasez de medicamentos y los altos precios en el mercado negro son una de las mayores preocupaciones de la población. La falta de un grupo importante de medicamentos, entre los que se incluyen los antibióticos y antihistamínicos, incrementa la reventa de fármacos ya no solo importados, sino también de producción nacional. Las causas de la escasez de medicamentos y la emergencia del mercado negro para estos productos en la insuficiente capacidad del país para responder a la demanda, debido a las limitaciones de la industria nacional o, como es habitual en la retórica oficial, a las restricciones generadas por el embargo estadounidense. Siguiendo el gesto de la propaganda oficial que, descarga de responsabilidad al gobierno y elige culpar a intermediarios y revendedores, en lugar de escrutar las causas estructurales de la escasez y la inflación. Eralidis Frometa denunció a través de sus redes sociales que, la dictadura cubana la amenaza constantemente para atemorizarla y así impedir que siga pidiendo la libertad de su esposo, el periodista independiente cubano y preso político Lázaro Yuri Valle Roca. La activista cubana denunció además que, las autoridades castristas siguen cortándole el servicio de internet, con el cual puede denunciar las injusticias cometidas contra su esposo a través de sus redes sociales. La dictadura me mantiene con cortes de internet y luego de cobardes nos amenazan, nos atemorizan para mantenernos amordazados, escribió Frometa en su perfil de Facebook, en donde además recordó que, ya son 519 días en los que su esposo se mantiene en una prisión del régimen condenado injustamente. El preso político y activista cubano Yuri Almenares González, denunció que, por órdenes de oficiales de la prisión Habanera Combinado del Este, fue sometido a torturas durante varias horas. Según la información suministrada por Almenares González, el segundo jefe del edificio 1 de la prisión, el jefe de orden interior y el oficial de guardia operativa, ordenan esposarlo de ambas manos al banco de torturas cada vez que se ve afectado por una crisis de estrés. El preso político denunció además que, ha sido blanco de represión, acoso y discriminación por parte de las autoridades carcelarias, debido a su orientación sexual. Los robos a la luz del día son cada vez más comunes en las calles cubanas. Este miércoles dos individuos asaltaron a un menor de edad en la barriada de Lullanó, del municipio 10 de Octubre en La Habana, para quitarle su teléfono móvil. La reacción de los vecinos hizo que los ladrones trataran de huir, pero uno de ellos fue capturado y entregado a la policía. Ya no esperan ni a que anochezca, a plena luz del día es un peligro caminar por la calle, en este barrio antes caminábamos más tranquilos pero ahora se ha vuelto un problema sacar el móvil, llevar una cartera bonita o una cadena en el cuello aunque sea de fantasía. Una vez más, el régimen deja ver que los cubanos no pueden tener un pensamiento distinto o de lo contrario, serían un objetivo de la represión. Un opositor cubano informó que agentes del castrismo lo citaron a una presunta entrevista en una estación policial. Esta sería la sexta vez que el joven recibe una citación, lo cual es utilizado constantemente por el castrismo como una herramienta de intimidación para evitar que los cubanos expresen su descontento con la pésima gestión de las autoridades. Continúa el asedio al disenso, sexta citación arbitraria que recibo por manifestar en las redes abiertamente mi postura contra el régimen. Yo le digo dictadura y ustedes lo corroboran, escribió en su cuenta en Twitter Leandro René Hernández Ibarra. El popular zoológico de 26 en La Habana se encuentra en un estado deprimente, donde sus animales no tienen comida ni agua suficiente si viven en la hediondez. Los animales presentan un alto grado de desnutrición, no tienen agua y sus jaulas están llenas de suciedad y excrementos en el lugar, además pululan los caracoles africanos. Que crecen sin barreras, inunda el área donde habita el oso. Esta plaga en la triste crónica de lo que queda del zoológico, se describió una lamentable escena donde el leopardo gemía en su foso porque no tenía agua. A los escuálidos animales, que viven en condiciones deplorables incluso la piel del león está cubierta de ampollas, se le suma la escasa y cara oferta gastronómica en el lugar. La gente gasta hasta 700 pesos, en una bobería, la mayoría de las personas solo alcanza a comprar un frozen de frutas. Las atracciones para los más pequeños también han dado mucho de qué hablar. El trencito funciona todavía, pero cuando no tiene combustible debe ser empujado por dos hombres. El zoológico más antiguo de Cuba presenta tal estado de deterioro que no se distingue la especie de algunos animales por el alto grado de desnutrición que presentan. Así lo constataron en fechas recientes los visitantes que debieron adivinar si una especie puesta en una jaula e identificada como lobo canadiense, era realmente un lobo o un simple perro callejero, pues el pésimo estado del animal lo hace ver muy distante de la foto representativa en su jaula. La instalación parece sucumbir al tiempo, la crisis y también a la inflación. Hace pocos meses un fotoperiodista cubano de la agencia cubana de noticias ACN se quejó en redes sociales de que la entrada para ir al baño en ese recinto cuesta 10 pesos en moneda nacional tanto para niños como para adultos e instó a ponerle límites a lo que calificó de abuso. Según trascendió de su queja, en la instalación ya no hay opciones estatales y que tan solo ver un show de payasos cuesta 30 pesos los niños y 40 los adultos. El zoológico de 26 se inauguró en el año 1939. En sus orígenes tuvo una proyección conservacionista, científica y pedagógica, pero en la actualidad es un recinto que recibe continuas denuncias de sus usuarios por falta de higiene, mal estado de conservación del jardín, deterioro del estado físico de los animales y altos precios.